La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículos 38 al 42. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió, Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día acrecentar el amor a Cristo Jesús en tu vida. Un amor que sea leal. En el Evangelio de hoy hemos escuchado a unos letrados y fariseos que inventaron una frase que se resiste a los tiempos. Queremos ver un milagro tuyo. Primero reconocemos que Dios ha creado este mundo como es, con todas esas hermosuras de la naturaleza, con sus leyes, sus agujeros, su incertidumbre. Y luego le pedimos a su Hijo que vaya resolviendo nuestras dudas con hechos espectaculares. Los fariseos piden a Jesús algo exactamente igual a lo que pide el diablo en el relato de las tentaciones. Ser un Mesías espectacular, un showman, deslumbrante, hacer todo aquello que es del agrado de los millones de fans que esperan demostraciones palpables de su poder. Hay que tener mucho ojo con eso, porque en muchas ocasiones buscamos en la iglesia y en la fe espectáculos. Demostraciones palpables del poder de Dios. Cuando Jesús nos advierte hoy que la respuesta es sencillamente la predicación. No se le dará más signo que el del profeta Jonás, el Mesías escondido tres días en el vientre de la tierra para resucitar. No se le dará más signo que la reina del sur y Nínive, quienes se convirtieron con la predicación. Es llamativa la insistencia de Jesús hoy, porque parece que escuchamos, escuchamos y no reflexionamos. No queremos reflexionar. No queremos que alimenten nuestras mentes. No queremos escuchar, queremos sentir. Quien se deja llevar por las emociones, si no las ha educado, tristemente está corriendo un grave peligro, especialmente para su salvación. ¿Y tú te has dejado convertir y transformar por la predicación? ¿O sigues esperando espectáculos? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.